Buenas tardes, el día de hoy estamos aquí en Didesmotor realizando la entrega de 20 nuevos remolcadores Marker Fredliner modelo M212 a la empresa de servicios generales Satur, la cual es muy grato y muy importante para nosotros porque representa una continuidad de una excelente relación entre ambas empresas, dado que con esta adquisición Didesmotor alcanza casi más del 70% de la flota con productos Didesmotor y eso nos complace mucho porque finalmente es una nueva apuesta que reafirma la relación entre ambas empresas basado en el éxito que nuestros productos han tenido como una solución de transporte para ellos. Esto ha implicado finalmente un mejor rendimiento, una mayor performance en operaciones tan críticas como las operaciones mineras de las cuales ellos son de los principales actores en el país, sino también la tranquilidad para ellos de tener un soporte en base a más de nuestros 30 puntos de atención a nivel nacional, siendo la red propia más grande de servicio post-venta, que le garantiza al cliente la mayor disponibilidad al menor costo operativo. El modelo que ellos han adquirido es el M2-112 de la marca Fredliner. Fredliner es actualmente la marca número uno en tractos americanos y particularmente es uno de los modelos más populares en el sector minero basado no solamente en el alto nivel de confiabilidad, sino también en el nivel de rentabilidad que le generan nuestros clientes, no solamente por la confiabilidad de la máquina, sino también por el consumo de combustible y por su bajo peso, lo cual le permite a nuestros clientes poder cargar más y por ende poder generar mayor nivel de ingresos a menores costos. Este es un vehículo que ya Saturno adquirió anteriormente, que le ha dado excelentes resultados en cada uno de los corredores mineros que ellos actualmente están participando y finalmente nos permite a nosotros seguir afianzando y reforzando la presencia de Fredliner como marca número uno en el mercado peruano. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Trujillo, soy el gerente general de Servicios Generales Saturno. Bueno, efectivamente acabamos de renovar nuestra flota en 20 camiones Fredliner M2-112. Estamos muy contentos de esta renovación que nos va a permitir mejorar en nuestra disponibilidad mecánica concentrada, que necesitamos a los principales clientes mineros. La característica de este vehículo es que te permite un buen performance de servicio en calidad en el transporte, con un buen consumo de combustible y el peso que tiene permite hacer una mejor carga útil como tal. Es por eso que hemos apostado en esta renovación de estos 20 equipos para los siguientes años. Actualmente nuestra flota de Freightliner específicamente está en 54 camiones, los cuales venimos gestionando y estos son 20 de esa renovación. Para este año 2019 la compañía está muy motivada en el crecimiento comercial. Creeríamos que este año deberíamos estar creciendo desde el 15-20% de nuevos proyectos que estamos impuestos a tomarlos, básicamente de transporte concentrado de minerales.